Bienvenidos todos a la conferencia. Les sugiero tomar nota del enlace que está en pantalla http2.slash.slash bit.ly slash fosgobierno puesto que ahí van a encontrar todas las referencias bibliográficas todos los enlaces a los artículos de donde yo tomé la información todos y cada uno de los datos que yo estoy brindando en esta conferencia son datos que vienen de fuentes pues comprobables digamos que fue una investigación bien exhaustiva primero pues me presento, yo soy Ricardo Naranjo gerente de la empresa Skinny T-Solutions empresa dedicada a desarrollo de software basado en herramientas libres soy ingeniero civil y mágister de ingeniería de sistemas y computación de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia llevo 17 años como profesor de cátedra en la Universidad Javeliana cofundador de la organización Linux Call e integrante del grupo de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas Asys Linux desde 1999 yo soy usuario de Linux desde 1993 recién desempacadito Linux fuimos del grupo que en la Universidad de los Andes trajo por primera vez a Colombia este sistema operativo y pues desde esa época venimos trabajando con Linux bueno el origen de esta conferencia fue cuando la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas me encomendó la tarea de hacer una conferencia para divulgar el software libre para sensibilizar a la Alcaldía de Bogotá sobre los beneficios y las justificaciones para utilizar el software libre para los que no tengan conocimiento en Bogotá en junio se eligió un alcalde de derecha y se encontraba un alcalde de izquierda después de 12 años de alcaldes de izquierda que impulsaron el software libre y que hicieron mucho trabajo en el software libre y al elegirse un alcalde de derecho se corre el riesgo de que se politice el tema del uso del software libre y que se deje de utilizar porque se piense que es una alternativa de izquierda y no de derecha y bueno ustedes saben todos los problemas que hay aquí alrededor entonces para hacer esa charla decidí hacer una investigación bien exhaustiva y por eso allí en en el enlace van a encontrar pues tal cantidad de de información al final de la conferencia vuelve a aparecer en el enlace entonces arrancamos hablando de que es el software libre me imagino que los que están acá pues saben que el software libre es uno que está protegido con una licencia que garantiza la libertad de utilizarlo de mejorarlo de estudiarlo y de distribuirlo esas son las garantías que ofrece el software libre sin embargo existen otros elementos que también son libres por ejemplo los formatos de archivo la gente conoce al doc al xls al ppt pero no saben que existe un homólogo que es el odt el ods y el odp igual están el mp3 el wap y el mp4 como formatos privados para almacenar audio y video pero también existen formatos libres como el ogg y el ogb igualmente existen protocolos de comunicación que son libres como por ejemplo el tspip el http el smtp para intercambiar correos el pop3 e imap para descargar y mirar correos en mi máquina y esto tiene una importancia muy grande la importancia radica en las situaciones que han sucedido en el pasado por ejemplo ustedes saben que en algún momento microsoft decidió cambiar los formatos .doc.xls y .ppt por .docx .xlsx y .pptx como es un formato privado de microsoft y hablo de privado o privativo porque privan las libertades o son propiedad de una empresa privada estos formatos pueden cambiar de acuerdo a las necesidades exclusivas del proveedor al microsoft querer mercadear sus nuevos productos con un nuevo formato o por darse cuenta de la ineficiencia de los anteriores o las nuevas necesidades que se estaban planteando simplemente hizo un cambio en sus formatos de archivo le puso la x al final los puso en xml y comenzó a utilizar un nuevo formato de archivos esto pues también fue utilizado como un mecanismo de mercadeo haciendo que todos los office antiguos quedaran obsoletos porque pues cuando a cualquier persona le llegaba un doc x pues no lo podía abrir simplemente porque había cambiado el formato y no tenía ninguna alternativa la alternativa que tenía la persona para utilizar esta cuestión era comprar el nuevo office entonces pues si bien hay una justificación tecnológica por el otro lado hay una un uso de mercadeo con esos formatos de archivo eso pasa también con los protocolos como se comunican los computadores hace un par de años la ISO la International Organization for Standardization decidió estandarizar los formatos de archivo y escuchó tanto a Microsoft como a la comunidad de software libre sobre los las ventajas y la tecnología de esos de sus formatos hoy en día los formatos ISO para almacenar archivos los formatos estándares internacionales para almacenar archivos son los ODT ODS y ODP para documentos de texto hojas de cálculo y presentaciones ¿cuáles son las ventajas de este estándar? hombre pues cualquier persona puede conocer esos estándares puede desarrollar software que lea interprete y escriba esos formatos que lea interprete y se comunique a través de esos protocolos de comunicación y además de que cualquiera los puede conocer solamente cambian si hay un consenso en la comunidad interesada en esto y cuando hay un cambio que es por consenso nuevamente cualquiera los puede conocer y cualquiera puede actualizar sus herramientas eso garantiza una estabilidad y unas reglas de juego uniforme eso se evidencia claramente cuando vemos los navegadores web que utilizan el protocolo de comunicación HTTP si ustedes ven existe Safari Mozilla Chrome Opera hay hay centenares Explorer existen centenares de navegadores web que lo que hacen es intercambiar información utilizando el protocolo HTTP luego el tener unos protocolos de comunicación unos formatos de archivo estándares garantiza que hay un progreso que hay un desarrollo que hay una competencia sana en esta en la tecnología informática sin embargo pues salen una cantidad de preguntas cuando uno empieza a hablar acerca de la libertad del software como por ejemplo por cuánto tiempo es libre hombre es libre perpetuamente la licencia GNUGPL y las licencias compatibles con la Open Source Initiative son licencias que son perpetuas no son promociones de lanzamiento otra pregunta es bueno y quien hace esta cantidad de software bueno lo hace la comunidad la academia los hackers la empresa privada entidades públicas y centros de investigación y aquí entramos por primera vez a hablar acerca de los entes públicos los entes públicos están llamados a servir a los ciudadanos y una de las formas como pueden servir a los ciudadanos es desarrollando software libre así como se puede pavimentar una carretera para que todos transiten mejor también los gobiernos y las entidades públicas están invitadas y tienen dentro de sus responsabilidades desarrollar herramientas que le faciliten la vida a la gente cuando estamos hablando de informática y una última pregunta que es bastante común es cuánto cuesta el software libre para hablar de cuánto cuesta pues hay que hablar del costo total de propiedad este costo total de propiedad pues involucra no solamente el licenciamiento que el software libre es gratuito sino la configuración la capacitación a usuarios y la capacitación a administradores el mantenimiento de esas herramientas en funcionamiento el soporte técnico cuando hay algún daño la renovación de las licencias cuando se vencen que es grave en este momento para el mundo del software privado porque prácticamente a uno ya no le venden el software sino se lo alquilan la integración con otras herramientas y la infraestructura que se necesita para que ese software libre funcione cuando juntamos todos estos elementos nos damos cuenta que inclusive hay situaciones en las cuales el software libre sale más costoso que el software privativo pero es un costo que es más alto a corto plazo cuando uno se pone a mirar a largo plazo con una con una apropiación de la tecnología a largo plazo siempre el software libre es muchísimo más económico que el software privativo no solamente por las licencias sino también por la infraestructura por la integración por lo que es los protocolos de comunicación libre y bueno todo este tipo de situaciones el soporte técnico es más fácil de conseguir cuando es un software libre ¿por qué? porque pues como todas las personas lo pueden conocer en software libre protocolos libres en formato de archivo libre pues hay más soporte sin embargo pues ahí nos damos cuenta que no significa que sea gratis y la GNU que es la fundación por el software libre de Richard Stallman dice que vender software libre es una buena acción y que está bien vender el software libre que no es no viola la licencia la licencia del software libre no restringe la venta lo que sí restringe es que yo no pueda bloquear o interrumpir las libertades cuando yo hago una venta de software libre es decir que pues yo a una persona le vendo software libre esa persona puede seguir vendiendo ese software libre a otras personas o puede descargarlo por otros canales o inclusive pues puede decir no comprármelo a mí y descargarlo por otros lados pero está bien vender software libre y no no habla nunca de que se debe acordar lo mínimo o una cantidad de mitos que existen o se pueden hacer negocios y negocios lucrativos alrededor del software libre cuando hablamos de entidades públicas nos tenemos que preguntar en dónde queda la plata cuando yo hago una adquisición de software privado cuando yo hago una adquisición de software privado sobre todo en países latinoamericanos pues vamos a ver que la mayoría de la plata que se invierte en software privado sale del país por concepto de importación de licencias mientras que cuando se hace a una adquisición de software libre la plata que se invierte en ese software libre es una plata que se mantiene y recircula en el país habrán excepciones que hay necesidad de traer un consultor internacional para que nos ayude al montaje de cierto software libre bueno, sí existen esas situaciones en que necesitamos traer gente de afuera para que nos capacite pero en la medida en que apropiamos la tecnología ya todo el dinero invertido en software libre va a ser dinero que recircula en el país lo cual hace que para una entidad pública sea llamativo el tener software libre en lugar de software privativo sobre todo cuando vamos a ver que las exportaciones de software de Estados Unidos alcanzan los 70 mil millones de dólares anuales y que eso equivale al 12% de las exportaciones pues cuando un estadounidense te recomienda a ti que utilices software hecho en Estados Unidos es porque está siendo patro y en Latinoamérica hay muchos países sobre todo pues acá en Colombia no sé en otros que se siguen mucho las tendencias de lo que pasa en Estados Unidos hombre pues claro en Estados Unidos se utilizan muchísimo las herramientas de Microsoft están haciendo patro pero en Latinoamérica es un concepto que hay que revaluar porque tiene muchas otras implicaciones entonces me gustaría abrir esta encuesta y preguntarles a ustedes por qué ustedes creen que no se utiliza masivamente el software libre en los computadores de escritorio porque digamos en Android todo el Linux que hay detrás de todos los dispositivos Android televisores smartphones tablets toda esa cuestión en esas herramientas por favor vayan contestando mientras yo les explico esta esta encuesta en los desktop hay una reticencia de la gente a utilizar software libre hay unos que dicen no es que tan bueno no van tanto eso del software libre eso pues si es gratis eso debe ser malo o no es que eso es muy difícil toca reinstalar el computador y eso toca meterse en una cantidad de cosas técnicas y yo no soy ningún técnico para ponerme a reinstalar el computador entonces mejor compro un computador que ya venga instalado o no eso me lo enseñan en los colegios y no tengo tiempo para aprender algo nuevo o los usuarios de software privado están satisfechos con el producto y no necesitan otra cosa nueva las instalaciones de Linux siempre quedan cojas eso siempre falla alguno de los drivers y eso o me falla el video o me falla el sonido o me falla la impresora pero nunca quedo con un computador totalmente satisfecho o es muy difícil encontrar alguien que me ayude alguien que me soporte alguien que me arregle un computador con software libre eso no existe es muy difícil de encontrar en el mercado la piratería obviamente pues hay mucha gente que dice no pues yo no pago por lo que pirateo entonces pues para que me pongo a utilizar software libre si pues la alternativa que tengo es igual de barata o yo con el software privado puedo demandar al que me lo vendió porque eso me da garantías o necesito comunicarme con mis clientes y proveedores mis clientes y proveedores utilizan Microsoft y pues me toca hacer estándar a pesar de que no es estándar pues se vuelve un estándar de facto la herramienta privada porque todo el mundo lo utiliza ok es una de las razones que existe o no 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 lo conozco eso no lo nadie lo mercadea nadie lo comercializa entonces pues no nunca lo he utilizado nunca lo he montado porque pues nadie no lo conozco o no hay programas tan profesionales como los programas privados y la última es la que la que más me llama la atención y es que a nadie echan del puesto por montar IBM o montar Oracle o montar Microsoft pero si llegan a hacer una instalación con software libre su puesto puede estar en riesgo y lo pueden botar por haberse puesto a jugar con unas tecnologías que no están probadas eso eso desde mi puesto puede estar en riesgo si algo falla me lo he encontrado muchísimas veces ok bueno ahí vemos un poco los resultados de la encuesta y pues va ganando que los software los usuarios de software privado están satisfechos con el producto seguido porque en los colegios enseñan el software privado y no el libre y la comunicación con clientes y proveedores bueno vamos a la charla ¿dónde comienzan las experiencias gubernamentales con software libre? comienzan en el año 2000 cuando había todo ese temor alrededor de que el mundo se iba a acabar cuando llegaran las 12 de la noche del año 99 porque a las 12.01 enero 1 del 2000 íbamos a volver a la edad de piedra porque pues había mucho software que estaba diseñado para ahorrar espacio con solamente 6 dígitos en la fecha es decir el año lo utilizaban de 2 dígitos y al hacer el cambio de año de 1999 a 2000 el computador lo que iba a registrar era un cambio de 99 a 00 y no había nada que le dijera al computador que ese era año 2000 y no año 1900 entonces en esa en ese año todos los sistemas de información perdón todos los sistemas de información de bancos de las bolsas de valores de entidades financieras y de entidades gubernamentales recibieron una una serie de recursos económicos para ser revisados para ser verificados que no tuvieran ningún problema ese tipo de software cuando hubiera el cambio del año 2000 y en Munich encontraron en la alcaldía una serie de huevos de password en Windows es decir información que salía de la alcaldía a horas en que nadie estaba compartiendo información a través de internet hacia sitios que no eran solicitados y que eran desconocidos para la alcaldía y huevos de pascua son programas que vienen embebidos dentro de los programas por ejemplo en Excel es muy fácil encontrar en internet los easter eggs que uno va a la casilla IJ39 y 472 es picha control FUI y sale un simulador de vuelo y por qué la alcaldía de Munich está contratando un simulador de vuelo si eso ocupa espacio en el computador porque existe eso dentro de Excel entonces eso genera una cierta incertidumbre sobre Windows y se cuestionó mucho la seguridad de los datos de los ciudadanos que manejaba la alcaldía y pues los alemanes son muy cuidadosos son muy serios en cuanto a la seguridad de los datos de sus ciudadanos manejados por las entidades públicas entonces pues exigieron que a partir de ese momento todos los proveedores de software de la alcaldía tenían que mostrar el código fuente de sus programas cosa que a Microsoft no le gustó para nada el hecho de que le exigieran demostrar o presentar el código fuente de Windows para poder ser utilizado dentro de la alcaldía el código fuente de Office para ser utilizado dentro de la alcaldía ¿por qué? porque la alcaldía quería revisar y verificar ese software antes de utilizarlo para garantizar que no eran huevos de pascua no eran backdoors todo esto quedó plasmado en una ley que se llama la ley de software libre para entidades públicas de la alcaldía de Munich y en lo que desencadenó toda esta cuestión fue que la misma alcaldía generó un grupo de ingenieros que desarrollaron una distribución de Linux adaptada a las necesidades propias de la alcaldía que se llama Linux afortunadamente pues los alemanes son muy juiciosos y digo afortunadamente para el software libre porque tenemos ahora unos datos ahí ese enlace que aparece en la mitad de la pantalla www.rismuenchen.de es un enlace que tiene absolutamente todos los resultados en un informe institucional de la alcaldía de Munich presentado en el 2012 después de ocho años de trabajo mostrando los ahorros en licenciamiento en mejoras al hardware en capacitación soporte a la migración procesos de integración y aplicaciones web que les tocó desarrollar para que esta tecnología Linux funcionara estamos hablando de una alcaldía de una ciudad de un millón cuatrocientas mil personas no es una ciudad gigantesca y estamos hablando de 12 mil usuarios en la alcaldía el informe está en alemán entonces es complicado de analizar pero abajo hay un artículo en inglés y pues en el enlace que les voy a mostrar al final de la charla ahí van a encontrar ustedes esa 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 información de los enlaces a estos artículos entonces ¿qué dice? dice que en ocho años se ahorraron catorce mil cuatrocientos millones de dólares y no solamente eso sino hace un análisis de cuánto hubiera costado migrar de Windows sobre Windows 2000 de Windows desde Windows 2000 a Windows 7 con Office 2010 y dicen que les hubiera costado treinta y cuatro millones de euros pero si en vez de haberlo migrado con Windows y Office hubieran migrado a Windows con Open Office se hubieran ahorrado se hubieran gastado veintinueve millones novecientos mil euros y que para migrar a Linux la distribución de ellos con Open Office los costos se hubieran reducido a veintidós millones ochocientos mil euros luego pues estamos hablando de una diferencia de once millones de euros por hacer una migración y pues estos datos son bien interesantes de analizar estamos hablando de que son quince millones de dólares al mes que se están ahorrando que sirven para pagar no sé ingenieros de cinco mil dólares pues es absurdo tres mil ingenieros mensuales durante ocho años ingenieros super especializados pues es una cifra que es bastante interesante a Munich le siguió el gobierno francés que también buscando la economía que demostró Munich haber obtenido comenzó a utilizar Linux dentro de su sistema de información siguió la región de Extremadura que es la región más pobre de España orientando toda su todas sus instalaciones a el software educativo a los colegios pues lo que plasmaron fue si enseñamos a los niños desde pequeños en software libre ya el cambio a software privativo pues les va a costar y van a preferir el software libre entonces lo que están haciendo es una apuesta a largo plazo y se copiaron los gobiernos de Andalucía Galicia Asturias Cantabria País Vasco Aragón Cataluña y Madrid con un aliciente adicional y es que el software libre también es digamos Linux y Office perdón OpenOffice LibreOffice y todas estas herramientas de uso normal son fácilmente migrables al lenguaje nativo por ejemplo al Vasco digamos que en España con toda la riqueza lingüística que hay pues es muy importante tener y preservar esos lenguajes y me imagino que acá en Latinoamérica nos interesa también preservar lenguajes nativos de nuestros indígenas entonces pues ahí entra un aliciente a las entidades públicas para justificar el uso de herramientas de software libre en Suecia también las fuerzas armadas estaban cansadas de tener un único proveedor y encontraron que con el software libre podían tener muchos proveedores dentro de los cuales elegir cuál es el que mejor se les ajustaba y la migración encontraron que fue muy sencilla Noruega tenía también un problema de lenguaje pues tienen una segunda lengua aparte del noruego y necesitaban un software y no encontraron una alternativa privada que les ofreciera soporte a su segundo lenguaje con el software libre ellos pudieron hacer ese montaje enlaces arrancando por las escuelas y siguiendo por el gobierno de un software en su segunda lengua nativa en Finlandia fueron más allá el municipio de Oulu comenzó a desarrollar herramientas para los municipios que les permiten a los municipios comunicarse con sus ciudadanos e intercomunicarse con otras entidades utilizando un software desarrollado en ese municipio de Oulu recordemos que de Finlandia es de donde proviene el INUS también el ministerio de justicia pues está migrándose a open office en lugar de utilizar herramientas privadas de procesamiento de documentos el caso de China es un caso bien interesante porque es un país 27 veces más grande que Colombia 1350 millones de habitantes y hace unos años Microsoft le dijo vea yo ya no le voy a dar soporte a Windows XP y la base de trabajo de Windows XP en China era gigantesca gigantesca estamos hablando de muchísima plata que le tocaba invertir al gobierno chino para poder montar toda la infraestructura informática que tenían porque al proveedor pues decidió no brindar más soporte sobre la herramienta con la que ellos contaban con la que ellos estaban contentos con la que ellos tenían una cantidad de herramientas desarrolladas y el gobierno chino decidió prohibir de tajo el uso de Windows 8 y comenzó a desarrollar un Linux una distribución de Linux que era exactamente igual a Windows XP es decir todo el mundo veía claramente todos los procesos todos los programas y todo dentro de una pantalla que era exactamente igual a Windows XP pero realmente era un Linux por detrás pues esta herramienta lo que estaba buscando era deshacerse de un único proveedor y tener una compatibilidad con pues tanto con el hardware nuevo como con el hardware viejo que ellos tenían para mitigar los costos de migración a la propuesta de Microsoft bueno en India en India tienen una una concepción totalmente integral están buscando independencia proveedor seguridad de la información almacenada están buscando economía están buscando mantener los lenguajes de todas sus de todas sus lenguas nativas que pues en India es súper rico la variedad de lenguajes un país de 1250 millones de habitantes ya pues más adelante no sé si han visto que en la conferencia hay una serie de videos en enlace cuando vean la conferencia pueden detenerse y ver cada uno de los videos qué es lo que cuenta y qué es lo que está diciendo cada uno de estos de estos factores volviendo a Estados Unidos nos encontramos que en Massachusetts el director de Hacienda el director de Impuestos emitió hace un par de años esta declaración dice es absolutamente imperativo para el sistema democrático de los Estados Unidos que perdamos la práctica de tener nuestros documentos públicos cautivos en un formato exclusivo sea este el que sea arriesgándonos a que en un futuro el documento sea quizás ilegible o esté sujeto a un sistema de licencias exclusivo que restringa acceso creo que no es suficientemente explícito lo que dijo este señor que a pesar de estar en Estados Unidos a pesar de conocer que es un producto nacional pues no es lógico tener cosas en formatos cautivos de un proveedor en Italia en Italia encontramos que el ejército migró a libre office y todos los documentos que comparten con los ciudadanos son en formatos abiertos el ministerio de defensa migró a libre office en 150 mil estaciones de trabajo y es la segunda incrementación de libre office más grande de todo Europa en Inglaterra es un caso también bien estudiado con números como es el de Alemania en Inglaterra necesitaban hacer un ahorro en hacer una reducción del déficit en el presupuesto y para ello hicieron una encuesta a los trabajadores públicos y los mismos trabajadores fueron los que recomendaron utilizar Linux y utilizar software libre el resultado es que en ese año hicieron unos ahorros por un millón doscientas mil libras esterlinas en ahorros estimados acumulados para el país y hablo de acumulados es porque no solamente ellos están tomando en cuenta los ahorros directos del gobierno inglés sino el ahorro acumulado que tiene el país con respecto de haber adoptado formatos abiertos y aquí no estamos hablando de Linux sino únicamente estamos hablando de formatos abiertos para comunicarse con los ahora el software libre lo utilizan la NASA la ESA toda la comunidad internacional que tiene a la estación espacial internacional pues orbitando la tierra hace un año migraron todas las estaciones de trabajo de Windows a Linux en la estación espacial internacional pues yo creo y yo pienso que los cerebros y las personas más inteligentes de este planeta las podemos encontrar en la NASA la ESA y todas estas organizaciones espaciales pues primero porque necesitan tener unos conocimientos muy muy profundos y segundo porque están auditados porque son recursos que son de difícil consecución y cada país pues quiere ver que su inversión en dinero esté bien hecha entonces la decisión que tomaron la NASA la ESA y todas estas entidades para hacer unas migraciones y para utilizar software libre son unas unas decisiones basadas en la calidad del software libre porque hay mucha gente que dice no es que tan bueno no dan tanto si si dan tanto el software libre es mejor que el software privado hay mucha gente que dice bueno pero es que lo que pasa es que yo no soy la NASA ni soy la ESA ni soy ninguna de estas cosas entonces pues no me puedo comparar con ellos pero es que si usted tiene la posibilidad de tener un software tan bueno como ellos porque desperdiciar esa oportunidad bueno volvemos a Latinoamérica y en Latinoamérica nos encontramos que quienes arrancaron con la iniciativa fueron en Perú el senador Edgar Villanueva que logró implementar una una legislación una ley de software libre que obligaba a las entidades públicas a preferir software libre en lugar de software privado cuando fueran a adquirir tecnología y que si iban a adquirir software privado tenían que justificar que no existía una libertad libre o que el costo el valor agregado el diferencial de costos entre el software libre y el software privado tenía una justificación clara se iba a hacer esto porque se iban a tener ciertos ahorros o porque en software libre no había alternativa para hacer lo que se necesitaba quienes continuaron con el asunto fueron en Uruguay que fueron más allá del software libre también fueron a hablar de formatos abiertos de que toda la información compartió el gobierno debía ser en formatos abiertos o comunicarse por lo menos en un formato abierto pero aparte del libre que se comunicaban y que se iba a preferir el desarrollo de aplicaciones web para comunicarse con los ciudadanos ecuador 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 también tiene su ley de software libre y tiene sus políticas bien claras y sus objetivos y sus ejes estratégicos para el uso del software libre igual lo tiene venezuela igual lo tiene argentina argentina inclusive pues el gobierno nacional se está migrando a software libre santa fe es la provincia que tiene la mayor adopción de software libre y llegamos a un caso interesante porque está también bien estudiado y tiene sus ahorros en el año 2010 que es Brasil en Brasil al utilizar software no privado ellos no hablan de software libre sino de software no privado es decir que ellos también utilizan todo el shareware y todo el software que a pesar de no ser libre si es un software que no tiene costo para el gobierno lograron demostrar un ahorro de 225 millones de dólares en el año 2010 lo cual pues es una cifra bastante bastante interesante en Colombia como estamos con respecto del software libre en Colombia pues tenemos Adempier que es una una suite de es un ERP que nace de Adempier es premio nacional del software libre porque si bien es una herramienta que fue desarrollada en otros países hoy en día el ingeniero Carlos Ruiz es quien está liderando el grupo Adempier y ha platanizado esa tecnología ese ERP y pues lo están utilizando aquí muchas entidades en Colombia también en Colombia la superintendencia de servicios que ya no existe necesitaba una herramienta de gestión documental y desarrollaron una herramienta que se llama Orfeo Orfeo la están utilizando no solamente entidades públicas acá en Colombia sino en varios países latinoamericanos están utilizando Orfeo como herramienta de gestión documental sin embargo en Colombia no hay ley de software libre aquí la ley de software libre se cayó por una o sea fue una una punga bien bien interesante pero no tengo el tiempo completo para poderles contar toda la situación pero en resumen quien estaba apoyando la ley de software libre era una una persona que era de izquierda un político de izquierda y tuvo una una gran oposición de de pues en ese momento el gobierno era totalmente derecha y le tumbaron toda la iniciativa que pues básicamente no fue comprendidos todos los conceptos y todas las justificaciones que habían detrás de esta cuestión sin embargo hoy en Colombia tenemos muchas instituciones que están utilizando software libre estamos hablando de la superintendencia industria y comercio que tiene una cantidad de desarrollos en php que están utilizando desde 2006 el instituto de desarrollo urbano que es el que organiza pues todas las construcciones de la ciudad los puentes los acueductos ese tipo de cosas el DANI que es el centro de estadísticas de Colombia que está utilizando pues linux php el instituto geográfico Agustín Codazzi que es el responsable de hacer todos los planos y todos los mapas de Colombia está utilizando y creo que fue de las primeras instituciones en Colombia entidades públicas que utilizaron el software libre están utilizando mucho linux están utilizando mucho moodle la alcaldía de Cúcuta está utilizando y el senado de la república está utilizando software libre las fuerzas militares y el gaula que es la división en contra de los secuestros están utilizando software libre ahí tienen las caras de algunos de nuestros héroes informáticos que han logrado llevar a todas estas instituciones el software libre y finalmente nos vamos a la Secretaría de Cultura Recreación y Aporte a la Secretaría Distrital de Planeación y a la Secretaría de Gobierno en donde se está utilizando en Bogotá el software libre ¿Qué están haciendo ya en forma práctica con software libre en Bogotá? Entonces primero tienen los escritorios montados con la distribución Ubuntu una distribución Ubuntu que ha sido modificada y adecuada por el personal de la Secretaría de Gobierno que bueno vale la pena contarlo eran 20 personas y por falta de presupuesto lo redujeron a 4 es el único país bueno no creo que hay muchos países en donde suceden este tipo de cosas y que pues es una institución que están ahorrando miles de millones de pesos y reducen el personal por falta de presupuesto algo que es difícil de comprender pero pues creo que es mal de muchos ¿no? Bueno entonces tienen la distribución de Ubuntu adecuada para que con 6 preguntas queda en más o menos un periodo de 25 minutos instalada una estación de trabajo con todos los plugins que se requieren con todo el software que requiere un funcionario de la alcaldía para funcionar con esa herramienta para utilizar para reemplazar el directorio activo utilizaron esta herramienta Lightwise Pbis e IPA que son herramientas que componen el Power Broker de Open Project y reemplazan todo el Active Directory no solamente lo reemplazan sino que lo tienen ahorita comunicado con un directorio activo de Microsoft está full compatible tienen todas las cuentas de correo electrónico que antes las tenían en Lotus las migraron a Simbra con el gran reto que tenían de que tenían que migrar esas 20.000 cuentas de correo electrónico con todo su histórico porque no era posible perder esos históricos de correos electrónicos porque ahí estaban licitaciones públicas demandas documentos legales una cantidad de información que no podía perderse entonces hicieron esta migración de Lotus Note a Simbra y tuvieron no solamente un éxito 8 meses para hacer la migración de estas 20.000 cuentas sino que además han tenido unos altos niveles de satisfacción para manejar las cuentas de las listas de correo de envío masivo que están manejando más o menos medio millón de correos mensuales a sus diferentes listas de correo utilizan Mailman para pues toda su suite de oficina están utilizando LibreOffice y Open Document Format para manejar todo lo que eran las audioconferencias las conferencias con voz por IP están utilizando Udacity para hacer todo el chat en línea utilizan PitBin para hacer todo el Quality Management System para todo lo que es el sistema ISO 9000 está basado sobre una herramienta Flink ISO que también es Open Source todas estas herramientas son Open Source para utilizar el ERP utilizan Odo que es el Open ERP para llevar el control de versiones de los desarrollos que están utilizando utilizan Git para hacer las encuestas a los ciudadanos cuando necesitan hacer encuestas utilizan Lime Survey y para evitar que los funcionarios se les desactualice la versión de Ubuntu que tienen y que comiencen a descargar software que ellos no han revisado que no han probado o que sea de dudosa procedencia entonces tienen unos repositorios propios como unos mirror con un software que se llama Spacewalk que maneja los repositorios de nuevos software o actualizaciones de software de Ubuntu y así pues los funcionarios pueden mantener un Linux seguro un Linux actualizado en sus estaciones de trabajo sin preocuparse por la procedencia de esos paquetes y de esos programas entonces nos vamos a la pregunta ¿por qué los gobiernos entidades públicas han adoptado históricamente software formatos y protocolos libres? Las respuestas pues las hemos dado durante la conferencia por economía por seguridad por calidad por tener independencia del proveedor esas tres cosas me dan la confiabilidad que yo requiero en un software por equidad porque pues no solamente voy a tener muchos proveedores que conocen la tecnología que yo tengo sino además que la puedo localizar ponerla en el lenguaje del país o en el lenguaje de la región o en el lenguaje nativo eso me genera equidad por integración con otras herramientas mediante protocolos que sean abiertos que sean estándares por compatibilidad con hardware viejo y con hardware nuevo y por continuidad de las herramientas que no no vamos a estar al buy-bend del proveedor que es un proveedor fracasa y quiebra no vamos a quedarnos con lados de la brocha porque se nos lleva la escalera es decir si tenemos una proyección a largo plazo vamos a tener todas las justificaciones que se requieren para adoptar el software libre así inicialmente puede llegar a ser más costoso que el software privado ¿qué exigen las leyes de software libre? primero exigen que las entidades públicas no las entidades privadas las leyes de software libre no tocan los entes privados los entes privados pues tienen su libertad de hacer lo que quieran pero si le dicen a las entidades públicas que deben tener una preferencia por la elección de software libre sobre software privativo perdón ya nos quedan 10 minutos entonces estamos finalizando la conferencia entonces ya con esto vamos para la conclusión entonces ¿qué es lo que buscan las leyes de software libre? uso racional del gasto transparencia neutralidad tecnológica mantener una propiedad intelectual clara y entendible y pues define esas leyes de software libre unas excepciones razonables para la adquisición de software privativo ¿qué beneficios paralelos hay al adoptar el software libre? pues la apropiación de la tecnología en el país el crecimiento de la industria local informática la independencia de los proveedores la reducción de la piratería estandarización en comunicaciones reutilización de hardware masificación y formalización de la informática y pues como se pueden dar cuenta todas esas excusas que teníamos allá en esa encuesta pues son excusas que fácilmente los gobiernos si montan software libre y si montan unas políticas claras que estimulen el uso del software libre van a acabar las excusas los clientes y los proveedores pues el cliente más grande el proveedor más grande en cualquier país es el gobierno si el gobierno utiliza software libre pues eso estimula a que los proveedores y los clientes del estado pues utilicen software libre si el estado utiliza software libre en las escuelas públicas pues la gente va a saber software libre y no software privativo es decir todas estas excusas que hay para no utilizar software libre pues se van a acabar con esto pues finalizo finalizo la conferencia y pues estoy abierto a que me hagan algún tipo de preguntas y con mucho gusto se las respondo bueno estoy esperando a que me me pasen la información por ahora los dejo pues con con la forma para que se contacten conmigo ok entonces aquí ya veo las las preguntas el hecho de que en los gobiernos que en su mayoría recauden impuestos de las empresas privadas y los ciudadanos ten preferencia al software libre no es una franca competencia con las entidades de software con las empresas de software que desarrollamos a ver no es franca competencia en el sentido en que cualquier empresa de software puede conocer la tecnología y al conocer la tecnología del software libre puede brindar soporte y servicios sobre ese software libre el software libre nos invita a cambiar el modelo de negocios es lo mismo es exactamente lo mismo que está pasando con Uber y los taxis creo que a nivel mundial la gente está teniendo problemas porque los taxistas están teniendo serios inconvenientes y serios reproches contra una plataforma como Uber es lo mismo que pasó con el mundo de la música y Napster que hoy en día ya pues todo el negocio de la música cambió ya las disqueras prácticamente no existen sino lo que existen son las tiendas virtuales de música el mundo está cambiando el mundo está transformándose y pues el llamado que hay es a que nos transformemos de acuerdo con el mundo y las entidades gubernamentales tienen que pretender mejorar darle información para sus países de tal forma que pues si el gobierno empieza a migrarse a software libre pues que tenemos que hacer las empresas empezar a brindar servicios sobre software libre entonces pues no es competencia es una alternativa que es benéfica para todo el país no lo puedo llamar franca competencia ok que pasa cuando se están utilizando macros y funciones avanzadas en software libre eso le pasó a la alcaldía de Bogotá cuando migraron a libre office ellos tuvieron que hacer desarrollar nuevamente todas las macros que estaban hechas en Microsoft Office a libre office y fue un trabajo que nuevamente digo inicialmente tuvo un costo superior al costo del software privativo pero a largo plazo y ya habiendo adoptado la tecnología libre ya disminuyó sus costos y justificó el haber adquirido esas esas funciones de haber desarrollado esas funciones avanzadas en las plataformas libres en lugar de propietarios herramientas para desarrollo de aplicaciones de escritorio con software libre hay centenares hay es decir arrancando por las mismas librerías de desarrollo GTK y QT que son herramientas libres en donde yo puedo hacer pues software de intraweb muy sofisticado pasando por lenguajes de programación que pues yo utilizo muchísimo PHP utilizo bases de datos está la base de datos CosgreSQL está MaríaDB que es un reemplazo al MySQL que se volvió pues tan ampliativo gracias a todos los que me están felicitando por el chat con mucho gusto y espero que esta información llegue a las personas correctas y así aportar un poco al crecimiento del desarrollo de Latinoamérica bueno que tanta resistencia al cambio se presentó en implementar software libre en gobierno en la alcaldía de Bogotá pues básicamente como fue una decisión del consejo de Bogotá ni siquiera fue del alcalde sino fue del consejo de Bogotá en implementar todo este tipo de preferencias ante el software libre directivas y resoluciones del software libre pues como estaban legisladas pues prácticamente no había nada que hacer o sea la ventaja pues que tiene el gobierno es que una vez emite la ley pues todo el mundo tiene que acatarla entonces pues si a la gente le molestó pero le tocó eso es algo que no sucede en la empresa privada en la empresa privada pues puede puede ser bastante bastante difícil y hay que tener muy en cuenta a los usuarios cuando uno hace una migración y uno no la puede hacer así tan de tajo y uno tiene que tener en cuenta pues cuáles son los conocimientos y las alternativas y las todas las bases informáticas que tienen los usuarios pero pues en gobierno pues básicamente se reglamentó se legisló y el que no le gustó pues simplemente no se quedó básicamente esa fue la conclusión entonces pues esa fue la la cuestión en gestión documental la herramienta que se está utilizando en la alcaldía no la conozco pero pero sí sé que hay muchas entidades bogotanas que están utilizando Orfeo pero pero no lo podría decir de la alcaldía de Bogotá no te pondría respuesta a qué gestor documental se está utilizando en la alcaldía de Bogotá pero sí te puedo recomendar el uso de Orfeo que es una herramienta que es full GPL que la pueden descargar utilizar y conocer e inclusive mejorar y adaptar a las necesidades de cualquier país bueno la pregunta Jorge Mejía de cómo se puede implementar software libre en un gobierno que cuenta con una pobre infraestructura de hardware y servicios deficientes de red de internet pues el software libre aquí cobra un plan un papel fundamental porque es que el software libre es compatible con el hardware viejo que cada evolución que hace Microsoft hacia el futuro es más pesado existe la ley de bueno existe una ley que dice que el que el que los los transistores cada año duplican su capacidad de almacenamiento y procesamiento el colorario de esa ley dice que Microsoft saca una nueva versión de Windows y restablece todo a su versión original cuando uno tiene poco unos recursos muy viejos muy poca plata y toda esa cuestión pues invertir la plata en gente en aprender la tecnología y montar tecnología mucho más eficiente que utiliza mejor los recursos de hardware como el software libre en ese tipo de gobierno entonces digamos que por el contrario cuando un gobierno cuenta con una pobre infraestructura debe orientarse hacia el software libre pero obviamente tiene que pensar a largo plazo tiene que pensar en que tiene que hacer una inversión inicial si no piensan que tienen que hacer esa inversión inicial pues todos los esfuerzos que se hagan van a fracasar bueno yo no he desarrollado directamente software para gobierno me invitaron a dictar esta charla entonces yo no he estado desarrollando software para gobierno y no te puedo responder la respuesta de que lenguaje que framework ha funcionado mejor yo recomiendo PHP y G como framework son un par de herramientas pues fantásticas pero no te puedo dar la respuesta a gobierno a mi me invitaron me invitó la asociación colombiana me delegó la función de ir a hacer esta conferencia y esto es el resultado de un trabajo práctico que yo haya hecho desarrollando software para gobierno eso es la ley de Moore que se me había olvidado puedo correr una aplicación Windows en un ambiente Linux si existe un software que se llama Wine y hay otro software que se llama Crossover que me permiten a mi ejecutar en Linux software que anteriormente solo corría en Windows este software pues permite inclusive correr juegos con gráficas en tercera dimensión con DirectX con una cantidad de cosas entonces con Wine ustedes pueden llegar hasta donde quieran nuevamente los invito a anotar bit.ly el enlace que está en la mitad debajo de SG Virtual Conference que es http dos puntos slash slash bit.ly slash FOSGOBIERNO ahí está toda la bibliografía está un artículo un poco más profundo que esta conferencia están los slides de la presentación y pues está toda la información para que la la conozcan bueno muchas gracias a SG Virtual por permitirme este espacio para divulgar esta información y a todos los asistentes a la conferencia por haber estado pues conmigo durante esta esta hora contándole pues el resultado de esta investigación pues que que me alicé muchas gracias y que tengan todos un feliz día